Desierto Creativo Desierto Creativo Hola, hola amigos, ahora estamos aquí en uno de los puestecitos de aquí de la convención de anime, ¿cuál es tu nombre? Edith Edith, ¿hace mucho que manejas este tipo de mercancía? No, tengo un año, voy a cumplirlo en diciembre ¿Tienes tu tienda propia aquí en Agua Prieta? Sí ¿Es fácil para ti vender este tipo de productos? ¿Qué te parece la convención? Para mí es fácil y pues me gusta mucho Y aquí está precioso todo, me gusta Ok, ¿y nos podrías mostrar un poco del producto que vendes? Pues vendo desde figuras hasta lo que son sudaderas, camisetas y ropa Y lo que tiene especial nosotros es que la ropa está hecha por nosotros O los diseños de las playeras, por ejemplo, también las hacemos nosotros Y ahora estamos con una de las figuras más valoradas por ella Cuéntanos un poco sobre ella Para mí es mi primer anime, por eso Taylor Moon es mi favorita de todas Y crecí viéndola y casi toda mi niñez fue enfocada en ella, ¿no? Crecí queriendo las cosas que ella hacía y cosas así Bueno, pues muchas gracias amiga, por aquí vamos a seguir, gracias Uno, dos, tres, cuatro Su nombre es Isa Y nosotros somos de Ginger Tenemos años ya viniendo como tienda aquí a Agua Pieta Gracias a ella se volvió a hacer el evento Entonces estamos muy emocionados de estar aquí otra vez Hola, ahora estamos aquí con nuestra amiga Montserrat Montserrat Tiene mucho aquí en Agua Pieta o es de acuerdo? Somos por años, venimos de Nogales, Sonora Y ya tenemos cuatro años trabajando en esto ¿Nos puede decir un poco del producto que maneja? Pues manejamos un poco de todo, desde anime hasta un poco de Harry Potter, superhéroes Para todos los gustos tenemos ¿A usted le gusta el anime? ¿Le gustan los videojuegos? Yo soy fan de los cómics Sí, y de ciertas cosas como volver al futuro Más que todo ¿Y qué opina de venir a este tipo de eventos? Pues nos gusta venir, traer y convivir con la gente La verdad a mí me emociona mucho el que compren algo y se pongan felices Ok, pues muchas gracias, vamos a seguir por aquí Estamos aquí con nuestro amigo Pedro Pedro ¿Usted viene de afuera? Sí, yo ¿Nos puede mostrar un poco del producto que maneja? Nosotros hacemos especialmente cosas personalizadas Por ejemplo las tazas De este lado por acá tenemos almohadas Es más mira, más para que se vea Vamos a hacer waifus tamaño real así O juzbandos o lo que sea que te guste Este, qué más, camisetas de aquel lado Tenemos muchas pines y calcamonías y cositas así Para que se lleven posters Pero hacemos, el chiste de nosotros es que nosotros lo hacemos Entonces son, tú me puedes mandar una foto y decirme Quiero este mono y si no encuentras nunca nada nosotros te lo hacemos Entonces le puedo decir que si me hace de él por ejemplo Una almohada y me da Grandota, suave Les haces una sesión de fotos donde se vea sensual Y yo no digo nada Ok, muy bien ¿Y qué opina de venir a este tipo de convenciones? Está bien suave, siempre hemos sido fan Desde la pandemia para acá no habíamos venido Pero Agua Prieta fue de los últimos eventos que tuvimos Antes de que cerraran todo Entonces estábamos bien emocionados de volver ¿Y a usted le gusta el anime, el cómic? ¿Qué es su favorito? Sí, todo ¿Cuál es su anime favorito? ¿Ahorita? Boku no giro La última temporada empezó muy suave Lleva dos capítulos y también suave Ok, pues aquí seguimos Muchas gracias Estamos con nuestra amiga Daniela Daniela, cuéntanos un poco Daniela, tú vienes de aquí de Agua Prieta ¿Veres para Aña? Sí, de aquí de Agua Prieta Ok, ¿qué es el producto más o menos que manejas? Manejo funkos, mangas, postes y llaveros ¿Tienes tu tienda ubicada aquí en Agua Prieta? No, es en línea nada más Ok, ¿y qué opinas de venir a este tipo de eventos? Pues se me hace muy padre La verdad no sabía que los hacían Entonces ya me voy a poner a buscar más Ok, ¿y a ti te gusta el anime, los videojuegos? ¿Cuál es tu favorito? Me gustan los videojuegos, el anime también me gusta Porque a mí me gusta mucho la película del viaje de Shihiro Es mi favorito de esa alcancía Y de los juegos, pues me gustan mucho los que tienen que ver con Somos Bueno, pues aquí seguimos amigos, muchas gracias Gracias Estamos aquí con... Tatanael Abraham Ok, háblenos un poco del producto que manejan Manejamos playeras, chokers góticos, pinturas hechas a mano Este, joyería, figuras, calcetas, entre stickers también Ok, ¿su negocio está ubicado en dónde? No, ahorita no tenemos ubicado más o menos nuestro negocio Es nada más aprovechar la oportunidad de que es el evento de ahora Y pues, ¿sabes qué? Se nos dio la oportunidad de vender nuestras cosas y abrir nuestro propio puesto aquí No es que tengamos un local en sí todavía Ok, y qué opinan de este tipo de eventos, de este tipo de convenciones Estamos, empezamos desde que iniciaron las convenciones aquí en Agua Prieta Fue desde que nos lanzamos a hacer cosplay Pero esta es la primera vez que nos animamos a poner un puesto de venta, nada más Siempre desde los primeros eventos, solo vamos vestidos de cosplay Ok, y me pueden contar un poco que es su cosplay Es de King of Fighters, yo vengo de Kyo Kusanagi Y él viene de... Yo vengo de Terry y queda en King of Fighters Ok, pues muchas gracias amigos, aquí seguimos Estamos aquí con nuestra amiga Gloria Gloria, Gloria háblanos un poquito lo que estás vendiendo aquí Primero que nada, mi negocio se llama Neko Shop Estamos ubicados aquí en Agua Prieta, calle 13, avenida 44A Generalmente estamos vendiendo puros productos asiáticos No nada más japoneses ni coreanos, sino que también chinos, filipinos, tailandeses Cualquier producto asiático en sí Igual productos que no tengamos, al mandarnos el nombre o una foto de referencia Lo podemos conseguir para ustedes tambien Ok, y cuanto tienes con tu local? Desde el 2018 Ok, y que opinas de este tipo de convenciones? Es genial, porque asi puedo dar a conocer mas a mi negocio Mas aquí en Agua Prieta, que por mas que hayan cosas, pues no se conoce mucho Y estas convenciones me ayudan a mostrarle a la gente lo que hay aqui todavia Ok, y a ti te gusta el anime, te gustan los videojuegos? Si, los dos, me encanta ¿Cuál es tu anime favorito? One Piece One Piece, mil y tanto de capitulos, pero ahi seguimos Ok, pues muchas gracias Gracias Estamos aqui con las organizadoras del evento, cuales son sus nombres? Sergio Alfonso 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 Me cuentan un poco de que es su cosplay Mi cosplay es de Akali, el personaje de un videojuego, Lego of Legends Y el tuyo amigo? El mío es de Veigar, igual Lego of Legends Ok, que es lo que los hizo comenzar con este movimiento, de comenzar con el anime aquí en Agua Prieta? Pues primero que nada, la comunidad de aquí de Agua Prieta al principio era muy escasa, era muy pequeña, no había mucho, así que se nos ocurrió de golpe, como en hermosia, hay muchas convenciones porque aquí no Ok, ustedes son originarios de aquí de Agua Prieta? Si, yo soy originario de aquí de Agua Prieta ¿Tu amigo? Yo de Caborca, pero aquí me crié desde pequeño Ok, cuanto tiempo ustedes tienen metidos en el mundo del anime, siempre les ha gustado? A mi siempre me ha gustado, la verdad, fue una pasión desde chiquito A mi también, desde chiquito y más los videojuegos son los que me gustan más Ok, que tipo de videojuegos son los que te gustan? The Roll, Hack and the Slash, Survival Horror y entre otros más, menos los de fútbol o deporte Ok, es el primer año que organizan este tipo de eventos? No, este es el octavo, es el séptimo verdad, séptimo evento Ok, y les gustaría seguir organizando más, como piensan que la gente ha reaccionado con todo esto? Pues hasta ahorita la gente ha reaccionado muy bien Y queremos seguir con otros planes más a futuro para eventos más grandes ¿Tienen alguna página o algo donde los podamos seguir? Si, en Facebook estamos como Anigamer Experience En Instagram estamos igual, como Anigamer Experience Ok, pues muchas gracias amigos, muchas gracias por invitarnos aquí Y aquí vamos a seguir con ustedes Ahora estamos aquí con nuestra amiga Luke Luke, tú te dedicas a lo que es el anime, verdad? Así es ¿Tú haces los cosplay? ¿Desde hace mucho comenzaste con esto? Llevo dos años y medio más o menos Voy empezando con el cosplay profesionalmente Acabamos de ganar la competencia estatal de World Cosplay Summit Mi pareja, ella concursó conmigo y estamos muy emocionados Entonces, muy pronto, como para mí, voy comenzando en esto Entonces, como conseguir ese logro de estar en el World Cosplay Summit es muy padre ¿Tú eres de la ciudad de...? Hermosillo ¿Ya habías visitado Agua Prieta antes? No, es la primera vez ¿Y te parece muy bien que haya más eventos como estos aquí en la ciudad? ¿Te gustaría asistir a más eventos aquí? Sí, obviamente, me gustó mucho que lo hagan en esta época Todos los años son en esta época, ¿no? Entonces, me gustó mucho la temática de Halloween, de todo eso ¿Cuál es tu personaje favorito de interpretar en cosplay? Tanjiro, Tanjiro Yo soy TikToker, la mayoría me conocen por Tanjiro Entonces, creo que es el cosplay que me acomoda más Y el más a gusto, el más cómodo de todos ¿Cómo te llamas en tus redes para que te sigan? Lukey, en Instagram y en TikTok Ok, muchas gracias Lukey Muchas gracias Ahora estamos aquí con nuestra amiga Hola, yo soy Hikari Cosplayer ¿Tú eres de aquí de Agua Prieta? Yo soy de Nogales De Nogales, desde allá venimos ¿Cuánto tiempo tienes haciendo cosplay? Como 10 años, poco más, poco menos ¿Y qué es lo que traes aquí en tu mesa? Ah, ok, mira, traigo prints de diferentes cosplays que he hecho Traigo la Biblia prohibida del OnlyFans Solo para mayores de edad Ok Y stickers Y un poquito de pelucas porque también tengo una tienda cosplay Entonces, para venirle a darle un poquito de promoción Trajimos pelucas de muestra Por si gustas Gracias ¿Y ya habías venido a Agua Prieta antes? Es mi primera vez aquí en Agua Prieta ¿Te gustaría que hubiera este tipo de eventos más seguidos para venir, para compartir con nosotros todo este contenido? Pues, la verdad, me gustó mucho venir, yo pensé que el camino iba a ser más largo, más cansado Pero, a ver que estábamos aquí, dije, oye, pues hay que venir más seguido Porque, porque sí está muy, muy cerca, la verdad, sí está muy cerca Y si se hace uno o dos eventos al año, yo creo que está más que bien Ok, ¿y nos podrías decir de qué es tu cosplay? Ah, es mi cosplay, es de Digimon, vengo de Angewomon Una vueltecita, a ver, que nos dé una vuelta Más enfrente ¿Quieres decirnos tus redes sociales para que te sigan? Ah, ¿ok? Es este... la página de Facebook es Chicarico's Players Ok, ¡muchas gracias! Estamos aquí con... Eris Jiguer. Estamos con, es una cosplayer, igual que las otras dos chicas. Cuéntanos un poco sobre tu trabajo. Pues yo tengo aproximadamente cuatro años haciendo cosplay. He tenido el placer de, pues, concursar en varios eventos en Hermosillo. Y, pues, me gusta mucho hacer cosplay. Estuve diseño de modas también para, pues, mejorar mi técnica y todo eso. Y, pues, estoy muy contenta de que me hayan invitado a Agua Prieta de nuevo. ¿Qué opinas sobre las convenciones aquí en Agua Prieta? Que ya se está expandiendo un poco más. Pues, me tocó venir desde Agua, cuando todavía llegan en el gimnasio. Y, la verdad, sí han mejorado muchísimo. Cada convención ha mejorado la calidad. Yo hubo como un inter en la pandemia que, pues, no pudo haber. Pero, volviendo, volvieron con todo. O sea, tanto los organizadores del evento como los cosplayers mejoraron muchísimo. Y, pues, se nota. ¿Y cuál ha sido tu cosplay favorito? Tengo dos. Uno es el de Samus de Metroid. Y otro es de Leona Eclipse Solar de League of Legends. Ok. Y, ¿te gustan esas convenciones? Te gustan mucho, me imagino. ¿Verdad? ¿Qué opinas de aquí de Agua Prieta? No eres de Agua Prieta, ¿verdad? ¿Me comentas? No, soy de Hermosillo. Vengo de Hermosillo. Pero, pues, me gusta mucho venir aquí. Como les comento, no es la primera vez que ando aquí como invitada o así como asistente en los eventos de aquí de Agua Prieta. Y, pues, me encanta. Me cae muy bien la gente de Agua Prieta. Me la paso muy a gusto y me siento muy cómoda aquí con todos ustedes, la verdad. Ok. ¿Y cómo te pueden encontrar en redes sociales? En Facebook estoy como erisjigercosplay y en Instagram estoy como eris-jiger. Ok. Pues, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Aquí estamos con la primera hermosa disfrazada y ¿cuál es tu nombre? Fernanda. Fernanda. ¿De qué es tu disfraz? De Belle. De Belle. ¿De qué? ¿Es de algún anime? Ajá, es una película. Es una película y es un avatar. Es de una... es como el metaverso. Y este es el avatar de la muchacha, del personaje principal. Estamos con mi amiga. ¿Cuál es tu nombre? Alex. Alex. ¿De qué vienes disfrazada? Alex. ¿De la princesa Peach? De Mario World. ¿Te gustan más los videojuegos? ¿Te gusta el anime? Más los videojuegos. Casi no veo anime. ¿Te gustaría que hubiera más convenciones de este tipo aquí en Agua Prieta? Sí, de hecho me saqué mucho de onda cuando dejaron de ser el anime gamer, algo así. Este, pero me gusta mucho que ya están volviendo otra vez. Bueno, muchas gracias. Estamos con mi amigo. ¿Cuál es tu nombre? Diego. Diego. ¿De qué vienes disfrazado, Diego? Pues, del Diablo. De Diablo. ¿Te gusta mucho el anime? ¿Te gustan los videojuegos? ¿Qué es lo que más te gusta? Más lo que me gusta es los videojuegos. Los videojuegos sangrientos, de terror, de suspenso, de aventura, de todo. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Pues, sería Silent Hill, sería como digamos Death Strand, sería también Resident Evil, sería también, no sé, hay muchos juegos en la variedad que no reconozco que son mis favoritos, de todo juego. Ok. ¿Te gustaría que hubiera más convenciones de este tipo aquí en Agua Prieta? La verdad sí, porque el baile, el canto, el dibujo puede explotar esa experiencia que tiene la gente al momento de que quiera demostrarlo. O sea, el talento que tiene, la habilidad. Ok. Muchas gracias. Estamos con este hermoso grupo de chicos y vamos a hacerles unas pequeñas preguntas. Vamos a comenzar por este lado. ¿Cuál es tu nombre? María Fernanda. ¿Cuál es tu cosplay? Rengoku. Rengoku. ¿Cuál es tu anime favorito? ¿El que está dispuesto? Ajá, Demon Slayer. Sí. ¿Tienes mucho haciendo cosplay? Pues, desde el año pasado. Desde el año pasado. Ok. ¿Tu nombre cuál es? Kenia. Kenia. ¿Cuál es tu disfraz? Vengo de hongo alucinógeno. Me encanta. ¿Te gusta el anime? ¿Te gustan más los videojuegos? ¿Cuál es tu tipo de videojuegos favoritos, de anime? Me gustan más los videojuegos. Ahorita estoy jugando más juegos como Mario Bros. y así. Ok. Muchas gracias. Vamos contigo. ¿Cuál es tu nombre? May. ¿De qué es tu cosplay? Venimos las tres de Genshin Impact. Yo soy Dybalin, ella es Kaeya y ella es Benti. Verdi. ¿Cuál es tu nombre? Ah, Genshin Impact. Rosity. Ok. ¿Es del mismo anime las tres, verdad? De un videojuego. De un videojuego. Ok. ¿Cuál es su videojuego favorito? Sí, pues, sería el de las tres. Se llama Genshin Impact. ¿Nos podrías contar un poco más si les gusta este tipo de convenciones, si les gustaría que viniera un poco más a Agua Prieta? Sí, nos ha gustado mucho. Ella lleva tres años haciendo cosplay, yo llevo dos, ella es su primera vez. Entonces, sí, nos gusta mucho ir a las convenciones. Y, pues, sí, nos gustaría ver, así, más actividades, más personas que vengan. Estamos aquí con... Vianney Rodríguez. ¿De qué es su cosplay? Es de Sakura Renegada de Konoha. ¿Te gusta mucho el anime? ¿Cuál es tu anime? ¿Ese es tu anime favorito? Sí, Naruto. Sí, sí me gusta el anime desde niña, me ha encantado Naruto. ¿Ya has hecho cosplay anteriormente? Ah, de Pikachu y ahora este. ¿Te gustan las convenciones aquí en Agua Prieta? ¿Te gustaría que hubiera más? Pues, es mi primera vez y sí me gustaría que hubiera más eventos de este tipo. ¿Ella es su amiga? Sí. ¿Cuál es su nombre? Gabriela Carrillo. Y usted viene... ¡Ay, no sé de qué es! ¿Le gusta Pikachu? Me encanta Pikachu y todos los pokémones. También el anime me gusta. También muchas... Es mi primera vez que he venido a una convención aquí. ¿Y le gustaría que hubiera más convenciones de este tipo aquí en Agua Prieta? Claro que sí. Es muy bueno y también conoces mucha gente y a sus amigos. Ok. Muchas gracias. Hola, hola amigos. Ahorita estamos aquí con estos chicos. ¿Me pueden decir sus nombres? Paco. Ámbar. Karen. Bueno, les preguntara cuál es su disfraz, pero... ¿Cuál es su parte favorita de venir a este tipo de convenciones? Esto. Hacer esto. Así tratarnos de lo que queramos, básicamente. Ok. ¿Han venido antes a este tipo de convenciones? Yo no. Sí. Sí, unas dos veces. ¿Y les gusta el anime? ¿Les gustan los videojuegos? Sí, yo he visto anime, pero no juego. Lo tuyo, lo tuyo es el terror, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. A ver, muéstrenos un poquito de susto. A ver, asústenos. ¿Su pose de fantasmas? La pose de fantasmas. Nadie les va a ver la cara. No, qué vergüenza. Bueno, pues muchas gracias. Que se diviertan. Ahora estamos con... Marisol. Dolores. 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 Y cinco. Cinco. Gran personaje. Ahora sí, ¿cuál es tu nombre? Marisol. Marisol. ¿Qué opinas de este tipo de convenciones? Ayuda a que los demás nos juntemos, por ejemplo, personas con el mismo gusto, nos juntemos, la comunidad. Es muy interesante. ¿Y te gustan los maniquís? Sí. Bueno, ahora vamos a hablar con el maniquí, a ver si nos quiere dar una bonita entrevista. Una foto. Dolores. Dolores es muy nerviosa. Es muy tímida. Muy tímida, Dolores. Bueno, pues muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! El primer lugar es para Marcantona. Bueno y así despedimos este hermoso evento de Anime y Gek del Horror. Nosotros somos Desiertos Creativos. Muchas gracias, Agua Prieta. Gracias, Agua.